La planta cola de caballo y sus usos medicinales. La cola de caballo es una planta que se utiliza para disminuir la retención de líquidos, edemas, para los cálculos renales, las infecciones del tracto urinario. Para la incapacidad de controlar la orina, incontinencia urinaria, para trastornos generales de los riñones y de la vejiga. También se utiliza para la calvicie, las uñas quebradizas, la tuberculosis y la ictericia. La cola de caballo es muy buena para la hepatitis, las enfermedades articulares, la gota, la artrosis y la osteoporosis. La cola de caballo igual es usada para la pérdida de peso, para los sangrados menstruales prolongados y las hemorragias nasales. Se utiliza en tratamientos tópicos de heridas y quemaduras. La cola de caballo se impone como un poderoso agente diurético y depurativo, tanto a nivel interno como externo, y no suele faltar en las formulaciones herbarias que nos proponen los herbolarios expertos. Destaca a sí mismo como un potente regenerador celular por su contenido en sílice, lo que hace de ella uno de los mejores recursos herbarios para la reparación de los tejidos dañados. La cola de caballo tiene una variada acción terapéutica, entonces desde hoy podrás incluirla sin problemas en tus remedios naturales habituales. Principales indicaciones de la cola de caballo. Por su alto contenido en sales minerales y vitaminas, la cola de caballo debe recomendarse en primer lugar como un aliado natural para tratar la astenia, la debilidad, estados leves de anemia y para etapas de desarrollo, pero también como apoyo en la vejez y en los periodos de convalescencia. Actúa como un diurético potente y resolutivo. Se indica para favorecer la emisión de orina y la eliminación de toxinas desde el hígado y el riñón. La cola de caballo es muy útil para contravenir la retención de líquidos y los edemas. Se incluyen formulaciones para favorecer la depuración orgánica y la pérdida de peso en personas obesas o con sobrepeso. Te ayudará a aliviar diferentes afecciones genitourinarias como la molesta cistitis, uretritis, nefritis y para prevenir la formación de piedras en el riñón. La cola de caballo se muestra como un antiinflamatorio seguro y eficaz que une su poder depurativo y desintoquicante para mediar en problemas de tipo reumático, en casos de artritis, artrosis y gota. Te ayudará a eliminar los excesos de ácido úrico y urea. Las personas hipertensas tienen en la cola de caballo un buen aliado. En tal caso, cabe asociarlas a plantas que refuercen su acción. Como astringente, antiemorrágica y cicatrizante, la cola de caballo se aplica a nivel externo, sobre hemorragias superficiales, hemorragias nasales o epistaxis. También se usa sobre heridas, llagas, úlceras dérmicas, sobre dermatitis atópicas por reacciones alérgicas, sobre erupciones, urticarias, pruritos y quemaduras con eritemas. La cola de caballo es usada por vía interna para tratar menstruaciones abundantes, dismenorreas y diarreas estacionales. La abundancia de sílice explica su fuerza para mantener el colágeno y favorecer la elasticidad de los tejidos. Se usa para combatir la sequedad de la piel, las pieles correosas o castigadas, para reparar pieles dañadas y resecas, así como para tratar el acné juvenil. La cola de caballo es eficaz para tratar úlceras y aftas bucales, llagas e inflamaciones en el paladar y en la lengua, así como diferentes para ondopatías y para frenar la hemorragia en las encías. Ayuda a fortalecer el tejido conjuntivo y los huesos y también por vía tópica externa, se emplea para recuperarse de lesiones deportivas como fracturas leves, esguinces, torceduras, tendinitis y desgarros. La cola de caballo, en loción o masaje, se usa para regenerar el cuello cabelludo, para prevenir la caída del cabello y para combatir la caspa. Por su incidencia en la formación de colágeno, la cola de caballo te será de gran ayuda para mantener las uñas fuertes y libre de toxinas como hongos, bacterias y estrías. Las decocciones de cola de caballo, asociada a otras plantas antiinflamatorias, como el asiano, se han destinado a aliviar la inflamación del contorno del ojo y de los párpados. Por sus virtudes hemostáticas, la cola de caballo se asocia a plantas como el rusco, el ginkgo o el castaño de indias para tratar problemas de insuficiencia venosa, como várices o hemorroides, y se aplica por vía tópica externa, en baños y lavados. Advertencias y precauciones especiales Embarazo y lactancia No hay evidencia sobre la seguridad de la cola de caballo en el embarazo y durante la lactancia. Es mejor que no la usen en estos casos. Diabetes La cola de caballo podría disminuir los niveles de azúcar en sangre en pacientes diabéticos. Niveles bajos de potasio y popotasemia La cola de caballo puede reducir los niveles de potasio al aumentar su eliminación. Déficit de tiamina, vitamina B1 La cola de caballo podría empeorarlo. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta. ¿Puedes contarme qué te parecen los usos medicinales de la cola de caballo? Y dime, ¿de qué país miras mis videos? Házmelo saber en los comentarios. Te invito a que sigas mirando Todos los videos que tenemos Ya que hay muchos temas interesantes Que de seguro te van a gustar y encantar. Bueno, me despido deseándoles siempre Mucha salud para todos. Hasta luego queridos amigos y amigas.